Costa Rica es mi patria querida, y por ella mi vida daría. Somos el país que va a enseñarle al mundo cómo ganarle a la pandemia. Somos Costa Rica, los que nos levantamos cada mañana para que todas las familias tengamos alimento, electricidad, agua, medicinas, salud, justicia, seguridad y tantas otras necesidades. Hoy arriesgamos nuestra salud para conservarla de nuestro país. No arriesgues tu vida ni la de otras personas. Con tu ayuda seguiremos ganándole a la pandemia. No podemos descuidarnos, aún nos queda mucho por delante. Quedate en casa cuidando a tu familia, mientras nosotros cuidamos todas las demás. Unite vos también a este gran equipo que estamos tocando corazones. Hacelo por la familia. Hacelo por Costa Rica. Quedándonos en casa, cuidamos en pura vida. Si nos quedamos en casa, si guardamos la distancia a los que salimos a trabajar, si no nos tocamos la cara y nos lavamos las manos, Costa Rica le seguirá enseñando al mundo cómo ganarle al coronavirus. Somos el país que luchó para echar a William Walker, luchó para acabar con el analfabetismo y llevó la salud a todos y todas. Somos Costa Rica. El pueblo valiente que, sin ejército, sabe luchar para proteger lo nuestro. Hoy estamos jugándonos el segundo tiempo y nos falta mucho para ganar. Con tu ayuda, seguiremos ganándole a la pandemia. No podemos descuidarnos. Aún queda mucho partido por delante. Hoy le estamos enseñando al mundo lo que significa nuestro pura vida. Tocando a las personas que queremos bien solo con el corazón. Unite al equipo que, cuidándonos desde nuestros hogares o guardando distancia en la calle y el trabajo, luchamos por nuestra patria, porque el coronavirus no conoce la fortaleza de este gran conjunto llamado Costa Rica. Hacelo por la familia. Hacelo por Costa Rica. Quedándonos en casa, cuidamos el pura vida. Quedándonos en casa, cuidamos el pura vida. Costa Rica es mi patria querida y por ella mi vida daría. Somos el país que va a enseñarle al mundo cómo ganarle a la pandemia. Somos Costa Rica, los que nos levantamos cada mañana para que todas las familias tengamos alimento, electricidad, agua, medicinas, salud, justicia, seguridad y tantas otras necesidades. Hoy arriesgamos nuestra salud para conservarla de nuestro país. No arriesgues tu vida ni la de otras personas. Con tu ayuda, seguiremos ganándole a la pandemia. No podemos descuidarnos, aún nos queda mucho por delante. Quedate en casa cuidando a tu familia, mientras nosotros cuidamos todas las demás. Unite vos también a este gran equipo que estamos tocando corazones. Hacelo por la familia. Hacelo por Costa Rica. Quedándonos en casa, cuidamos el pura vida. Muy buenas tardes, gracias por sintonizar este avance informativo y conferencia de prensa a través de las distintas plataformas de los medios de comunicación, en el cual las autoridades de gobierno nos darán el balance de la atención y esfuerzos conjuntos para enfrentar la emergencia por el COVID-19. Saludamos a las autoridades que nos acompañan esta tarde, el ministro de Salud, el doctor Daniel Salas, y el ministro de Seguridad y Gobernación, don Michael Soto. Iniciamos con el reporte epidemiológico COVID para este martes 2 de junio, así que le cedemos la palabra al ministro de Salud, el doctor Daniel Salas. Muy buenas tardes, don Daniel. Buenas tardes a don Michael Soto, ministro de Seguridad, y a todos los que estén sintonizando la transmisión. Al ser 2 de junio, se registran en nuestro país 21 casos nuevos de COVID-19 y se alcanza un total de 1.105 casos confirmados. El banco de edad va desde los 5 días hasta los 89 años. Se trata de 521 mujeres y 584 hombres, de los cuales 888 son costarricenses y 217 son extranjeros. Tenemos casos positivos en 72 cantones. Si hacemos esa distribución por edad, tendríamos 951 adultos, 59 personas mayores y 95 menores de edad. Con lo que respecta a las personas que han registrado un estatus de recuperación, tenemos 682 personas recuperadas, están distribuidas en 64 cantones. Los casos recuperados tienen un rango de edad que va desde el año hasta los 86 años y son 328 mujeres, 354 hombres. Si la distribución la hacemos por edad, son 615 adultos, 32 personas mayores y 35 menores de edad. Tenemos el registro de 10 lamentables fallecimientos, una mujer y nueve hombres. El rango de edad va desde los 45 hasta los 87 años. Al día de hoy se encuentran 19 personas en estado de hospitalización. Son 5 de ellas que se encuentran en cuidados intensivos y el rango de edad va desde los 0 hasta los 72 años. A este momento se han descartado en el país 18,674 personas y se han procesado un total de 27,318 muestras. Quería referirme también con respecto al caso del bebé que con 5 días de nacido, había nacido, recordemos, a las 28 semanas de forma prematura y que fue detectado como COVID-19 positivo. El traslado desde el hospital de Liberia al hospital de niños se concretó en horas de la mañana y él se encuentra en un estado delicado por su condición de prematuridad. Principalmente un síndrome de inmadurez respiratoria por esa situación y obviamente su bajo peso también lo ponen en una condición pues de mayor vulnerabilidad. Así que está siendo abordado en este momento por el personal del Hospital Nacional de Niños. Y continúa en investigación el posible nexo de contagio. Con respecto a las medidas que se han venido tomando, con respecto a disminuir eventualmente el riesgo de exposición o de diseminación del virus, tanto a nivel interno como entre diferentes zonas dentro del país, se ha tomado la decisión de emitir una restricción vehicular nocturna, es una restricción de vehicular y también de navegación nocturna, con franja horaria diferenciada en determinados cantones del país ante el estado de emergencia nacional por COVID-19. Y como hemos ya indicado, pues en realidad hay ciertas, existen ciertas regiones del país que tienen por su ubicación geográfica, por su dinámica poblacional, un riesgo incrementado de que existan más clústeres o casos asociados al virus SARS-CoV-2 que provoca el COVID-19. Así que tomando en cuenta esa situación de vínculo de conexión terrestre con las fronteras y a nivel también marítimo, se toma la decisión de hacer ese tipo de restricción que el ministro de seguridad, don Michael Soto, nos va a detallar específicamente cómo va a aplicar, cómo va a funcionar esta restricción. Así que justamente buscando limitar o impedir o dificultar más bien la transmisión y diseminación del virus y que se logren hacer eventualmente clústeres o grupos grandes de transmisiones o transmisiones simultáneas en las diferentes partes del país. Entonces, en esta ocasión, tomando en cuenta que ya hemos dicho el riesgo sanitario que existe en las cercanías hacia las fronteras y especialmente frontera norte, se toma esta decisión de hacer ese tipo de restricción vehicular que detallo el, o que más bien que indico el ministro Soto nos va a indicar cómo va a funcionar. Muchas gracias al ministro de salud por el detalle, por el reporte epidemiológico ofrecido. A continuación, escucharemos al ministro de seguridad y gobernación, don Michael Soto, quien nos detallará las acciones que tomará el gobierno de la república en el cordón fronterizo del país de frente a la emergencia por el COVID-19 y nos dará una actualización de el flujo de transportistas de la zona fronteriza. Muy buenas tardes, don Michael. Muy buenas tardes, don Daniel. Gusto saludarlo. Buenas tardes a todas las personas que nos ven y nos acompañan. Básicamente son dos temas, como bien se explicó y con lo que ya justificó el ministro Salas. La restricción vehicular nocturna en estos cantones, por lo que ya se explicó, cantones y distritos en la franja horaria de las 17 horas, es decir, de las 5 de la tarde a las 5 de la mañana del día siguiente, a partir de mañana, es decir, empezará mañana a partir de las 5, todos los días, van en los siguientes cantones. Y esto, como les digo, por lo que ya se explicó, por ser cantones fronterizos y por las situaciones que ya todos conocemos. Huatuzo, todo el cantón de Huatuzo, Huásimo, específicamente el distrito de Duacarí, La Cruz, todo el cantón de La Cruz, Los Chiles, todo el cantón, Pocosí, los distritos de Pocosí, únicamente los distritos de Colorado y Colonia, el cantón de Río Cuarto, en San Carlos, los distritos de Aguasarcas, Cutris, Pital y Pocosol, en Sarapiquí, los distritos de Llanura de Gaspar y Cureña, Siquirres, en los distritos de Pacuarito y Reventazón, y todo el cantón de Upala. Repito, restricción vehicular nocturna que empieza de las 5 de la tarde a las 5 de la mañana del día siguiente. Además, hemos visto la necesidad por el movimiento de personas también en condiciones irregulares ingresando a nuestro país, hacer una restricción a la navegación en los siguientes ríos y canales. Según corresponda hacia Río Canal, en el río Medio Queso, en el río Frío, en los canales de Tortuguero, Río Colorado y Río Sarapiquí. Repito, de la misma forma, de 5 de la tarde a las 5 de la mañana del día siguiente y con las excepciones que se aplican para todo el país. También es importante informarles sobre cómo ha estado la situación con el tema fronterizo y el movimiento de transportistas. Entonces, quisiera darle unos datos muy rápidamente. Bueno, primero, agradecer a todo el equipo, tanto de instituciones públicas como el apoyo privado para que estos flujos funcionen adecuadamente. Mencionar y agradecer a la Comisión Nacional de Emergencias, al Ministerio de Salud, a la Dirección General de Migración, Dirección General de Aduanas, a Comercio Exterior, al Ministerio de Agricultura y Ganadería, a la Caja Costarricense del Seguro Social, a todo el sector privado y aquí en especial a la Cámara Nacional de Transportistas, que nos ha colaborado bastante. Decirles que por el sector de Peñas Blancas, en el último corte, ingresaron a Costa Rica 166 transportistas, salieron 215. En tablillas ya no tenemos filas. Ayer, cuando cerramos, cerramos completo. 66 ingresos, 33 salidas. En Cixahola no hay filas, 8 ingresando, 15 saliendo. Y en Paso Canoas, 67 ingresando y 59 saliendo. Todavía la dificultad, podríamos decir, por filas, que se está haciendo un esfuerzo enorme de parte de ambos países, vale la pena decirlo. Esperaríamos que en un par de días ya estarnos congestionando. Sí seguimos al ritmo que se ha manejado hasta el momento. Estamos con el tema de los GPS, que hemos tenido algún tipo de dificultad tecnológica que estamos superando. Además, el desplazamiento de los convoy representa algún tipo de dificultades. Recordarán ustedes que uno de los primeros convoy que hicimos, tuvimos un camión que lamentablemente se nos volcó. Hoy hubo una colisión porque el transportista decidió hacer un adelantamiento inadecuado. Pero bueno, son situaciones que se dan y dichosamente no han generado daño a terceros. Lo cierto es que se está trabajando en ese tema. Básicamente eso sería. Muchas gracias. Muchas gracias al ministro Soto por el detalle ofrecido. Iniciamos con el periodo de consultas de los colegas que asistieron de manera presencial a esta conferencia de prensa. El primer colega en realizar sus consultas es don Edgar Fonseca de puroperiodismo.com. Don Edgar, por favor, acercarse al micrófono e indicarnos a qué jerarca va realizada su consulta. Muy buenas tardes. Muy buenas, señores ministros. Mi primera consulta para don Michael. De la restricción ampliada para todo el borde fronterizo, tanto para terrestre como navegable, ¿qué es lo que esperan y por cuánto tiempo van ustedes a implantar esta restricción ampliada para esta zona tan vulnerable? Muchas gracias, don Edgar. Gusto saludarlo. Bueno, ¿qué es lo que esperamos? Esperamos tener un margen mayor de maniobrabilidad para acomodar estratégicamente el recurso. Es decir, que alguna inteligencia nos dice que el movimiento se ha estado dando nocturno de ingresos irregulares, que ha sido en estos sectores que hemos mencionado, y esto nos va a ayudar a canalizar y a ubicar el recurso de la mejor forma posible. Y como ha sido habitual en este proceso, las disposiciones se van tomando según las circunstancias de la expansión de la pandemia, es decir, o podemos ampliar o podemos disminuir en razón de los tiempos. De momento, lo que estamos haciendo es homologando esta medida con el resto de las medidas e iremos avanzando, iremos revisando con el grupo las necesidades que vayan surgiendo. Con el recurso, Michael, con que ustedes están contando en esta zona, ¿estarían ampliando el ángulo de cobertura hacia otros cantones circundantes o cuál es la dinámica que ustedes pretenden implantar para hacer más efectiva la aplicación de esta medida de restricción ampliada en la zona norte? La actividad operativa ha estado diseñada desde el principio de tal forma que abarquemos con patrullaje, ya bien sea posicionamiento constante o patrullaje aéreo, utilizando drones en todo, todo, todo el conor fronterizo. Los cantones han estado delimitados en su actividad operativa por el recurso policial típico, ordinario del cantón. ¿En qué nos va a ayudar? Pues en mucho, de tal forma que en ese horario no debería circular nadie y el que circula lo paramos y probablemente, y como ha ocurrido en algunas de estas noches, están movilizando personas irregulares, que bueno, yo ya les he hablado de los promedios diarios de detección de personas en este lugar. Va a ser un complemento para tratar de ser muchísimo más efectivos y el personal en la noche pues va a ser más incisivo y si van a buscar movilizarse en el día, pues en el día vamos a tener otro tipo de dispositivos como son los retenes alternos o movimientos en la zona. Muchas gracias, Michael. Mi consulta para el señor ministro Daniel Salas. A partir del caso del bebé que viene de la zona de Chorotega y que está siendo atendido en el Hospital Nacional de Niños en este momento, doctor, y al ignorarse la causa de la infección del bebé, ¿qué perspectiva ponen ustedes la investigación del caso en cuanto al tratamiento de otros posibles casos que se puedan presentar en el ámbito del sistema de salud del país? Escuchamos al ministro de salud, el doctor Daniel Salas, y continuamos con el siguiente colega en consultar. Sí, nosotros en realidad tenemos incluso, don Edgar, un saludo, protocolos específicos para el manejo en el ámbito hospitalario, que insisto, se sigue con el avance de la investigación, pero desde ya sabemos y como lo indicamos ayer, que el ámbito hospitalario de centros de salud en atención directa de personas siempre representan un riesgo incrementado al resto de lugares, porque ahí pues están confluyendo personas de diferentes lugares y con eventualmente síntomas respiratorios, que algunos de ellos pueden coincidir con una infección por SARS-CoV-2 que provoca el COVID-19. Hay, como le indicaba, lineamientos, protocolos, hay todo un asunto de revisión interna y lo que se pueda justamente mejorar, porque en eso pues en todos los centros hospitalarios, centros de salud, tenemos ese protocolo, pero constantemente, conforme incluso tenemos mayores informaciones, recomendaciones que emanan de los entes más especializados en la parte de infectocontagiosidad y en la parte epidemiológica, se pueden ir mejorando conforme pasa también el tiempo, pero en realidad hemos hecho un trabajo bastante de equipo, diría yo, en lo que es la caja, en la parte de prestación, bajo la coordinación también del Ministerio de Salud y incluso con hospitales privados, ¿verdad? Pero esto, como le digo, es un asunto que está en investigación, justamente eso que usted indica. Igual, lo que hemos dicho es las personas que no deben ir a un hospital, que no deben ir a un centro de salud en la medida de lo posible, si no es por un asunto raramente de urgencia o porque no hay otra forma, por ejemplo, de recoger los medicamentos para mantener su compensada, su padecimiento crónico, deben tratar de no ir a centros médicos. Muchas gracias, Ministro de Salud. Consulta adicional sobre este caso, ¿enciende una luz de alerta, sobre todo en los sitios de atención a pacientes y a demás personas afectadas por esta epidemia, en cuanto a la investigación y la prospección de posibles nuevos casos, dada la ignorancia de lo que se tiene en este momento, de lo que pasó con este bebé? Y finalizamos, don Edgar, porque tenemos que continuar con el resto de colegas. Por favor, don Daniel. Como indicó, el caso está bajo investigación y eventualmente siempre le hemos dado toda la cobertura, si fuera el caso que se detecta que hubo un riesgo dentro del hospital, recordemos que hemos tenido también otros casos asociados en otros hospitales, igual se ha hecho todo el despliegue, se ha hecho el levantamiento de todos los contactos cercanos de las personas infectadas, se han hecho exámenes de forma bastante cuantiosa, ¿verdad?, en lo que es el tamizaje, ver si existen otras personas con el virus también, incluso hemos hecho pruebas, por ejemplo, a nivel de acueductos en donde se ha podido, en hospitales, en otros lugares cercanos, para ver también la presencia y todo eso, pues parte de la estrategia del despliegue, estamos haciendo constantemente para valorar la situación de transmisibilidad. Igual, como le indico, si hace falta hacer cuarentena, en algunos de los casos ya que tienen síntomas o incluso sus familiares, eso se hace. Y se hace todo el seguimiento también de la evolución, si hemos podido hacer la contención en los momentos en que se ha ido presentando las diferentes situaciones de riesgo en los centros hospitalarios. Muchas gracias, gracias al Ministro de Salud. Escuchamos al colega Tomás Gómez de El Medio Digital, El Observador. Gracias, buenas tardes, las consultas serían para don Michael. Don Michael, usted habla de algunas dificultades con el sistema GPS, queríamos saber si es posible que nos detalle cuáles son esas y cuál sería el plan B en caso de que se mantengan. Y en el tema de convoys, queríamos consultarle si hay capacidad para hacerlo de manera diaria y cuál es el número máximo de camiones que puede integrar uno. Muchas gracias Tomás. El tema de los GPS es el siguiente, ayer cuando empezamos a distribuirlos se dio una dificultad en la programación principal, bueno la cantidad no era suficiente, el tema de la programación se tardaba bastante tiempo. Hoy la gente de Canatrac, que es el área privada la que está poniendo los dispositivos, el presidente ejecutivo se desplazó para allá para solucionar eso. De hecho, la idea es mover por aire, no sé si ya lo hicieron con los recursos nuestros, otra cantidad de dispositivos, más de 100. Hubo atrasos, hubo algunas quejas, hoy empezó a generarse y prácticamente ya hoy se acabaron. Esperaríamos que eso sea como un proceso de rotación, es decir, entran GPS, van donde tienen que ir, regresan, nos los devuelven, se los damos a otros transportistas, estamos todavía en ese proceso, calculamos que con unos 400, 500 podríamos hacer ese proceso, pero los números tienen que verse porque tampoco tenemos, y por lo menos yo no tengo tanto detalle o claridad al respecto del tema, y el plan B, que lo empezamos a hacer para no atrasar, se establecieron convoys, porque la idea de los convoys es que fueran solo los que iban de frontera a frontera en burbujados, pero lo estamos haciendo también con algunos para aflojar, mientras solucionamos este otro tema, de hacerlos hasta los patios fiscales. Entonces, vamos, los llevamos, los dejamos y ahí lo estamos haciendo. Realmente ha habido un esfuerzo extraordinario, debo decirlo y agradecerlo, con el tema de los policías, principalmente fuerza pública, tránsito, que estamos muy involucrados en esto, porque a pesar de que tenemos el recurso nunca suficiente, se han hecho ya varios convoy. En la noche ayer, con todo lo de las lluvias, las inundaciones, tuvimos que detener algunos de los convoy por algunos minutos, hay un problema en la carretera de Parrita, que Dios quiera no se fracture la carretera, porque sería un problemón, y ahí es donde vamos viendo dificultades, como las colisiones y este tipo de circunstancias. Toda la voluntad está en que el tema de los convoy, de acuerdo a nuestras posibilidades, se hagan. Hay una metodología que uno de los compañeros o los encargados la desarrollaron, que es no que la burbuja de nuestro recurso vaya completa, sino que se la vayan pasando por cada una de las regiones que tiene el país. Entonces, ha funcionado bien de momento. Muchas gracias, muchas gracias a Tomás. Continuamos con Jéssica Quesada, del Medio CR Hoy. Buenas tardes a los dos. Don Daniel, yo tengo tres consultas muy breves sobre el caso del niño. ¿Cómo es que toman la decisión de hacer la prueba? Porque si la mamá era negativa, no tenía ningún síntoma, era un bebé que nace en un centro hospitalario, ¿qué es lo que los motiva a hacer la prueba? ¿Dónde se encendió la alerta? Quiero saber si dentro de los hospitalizados hay algún niño además de este y cuál es la condición de salud de ellos. Y, don Daniel, luego del testeo que se ha hecho en las zonas de riesgo, en donde se captaron los casos de la carpio, quiero saber si tiene el dato o la estimación de cuántos casos más se han captado y si ha sido necesario hacer movilización de alguna de estas zonas de riesgo a hoteles o estos centros que ustedes tienen de aislamiento precisamente para poder cumplir con las condiciones sanitarias y evitar contagios. Escuchamos al Ministro de Salud, el doctor Daniel Salas. Buenas tardes, Jennifer. Sí, con respecto a por qué se decide hacerle la prueba a este pequeño, en realidad es por ser un menor con, obviamente, factores de riesgo asociados por el asunto de su importante prematuridad y bajo peso, además de que también había un reporte previo de casos también alrededor, ¿verdad? Entonces, por ser un grupo, una persona, una personita, ¿verdad?, de mucho riesgo se hace la prueba. En este momento no tenemos más niños hospitalizados, lo que hemos hablado, en realidad los niños cursan con un cuadro bastante benévolo, incluso muchos de ellos ni siquiera llegan a manifestar síntomas y pareciera hay estudios incluso que indican que la capacidad de ellos infectar a otras personas, adultos y todo, es incluso menor. Eso está todavía en estudio, pero lo que sí es cierto es que los niños en general, no digo que pues puedan haber casos que sí se puedan complicar, pero en general ellos cursan con un buen evolución de su cuadro por COVID-19. Y con respecto al asunto del acarpio, tenemos 21 casos en total distribuidos en tres clústeres y algunos de ellos todavía están en un centro de aislamiento fuera de lugar, pero no hemos encontrado más casos después de toda la búsqueda. Y en otros puntos del riesgo, don Daniel, del testeo que han hecho, ¿han salido más casos positivos? ¿Tienen algún otro foco de contagio en esas comunidades, en esas 13 que ustedes identificaron? Hemos encontrado de todo el testeo que se ha hecho aproximadamente en tres lugares se han encontrado casos, pero se ha hecho todo. No tengo aquí el dato exacto, pero sí se han encontrado más o menos en tres lugares y sí se ha hecho todo el despliegue para hacer el bloqueo y que estar seguro de que no haya eventualmente una transmisión ampliada, ¿verdad? Porque es parte de lo que se requiere, lo que se busca con esas vigilancias es si encontramos un caso positivo que no necesariamente está asociado a un nexo, ir inmediatamente a hacer todo el rastreo alrededor, como le digo, hacer el despliegue de si hay clúster respiratorio, si es que ha habido un aumento en la frecuencia de infecciones respiratorias agudas, si es que hacemos unos testeos alrededor, empezamos a entrevistar y resulta que sí hay unos nexos ahí. Eso no, por dicha no hemos encontrado justamente un aumento de situación de captación de casos a través de estas vigilancias, ¿verdad? Pero sí han habido aproximadamente unos tres o cuatro casos que se han captado por ese tipo de vigilancia. ¿Y en la GAM? En diferentes partes del país, y recordemos que son 33 aproximadamente puntos que se están usando para esa estrategia. Gracias. Muchas gracias, Jessica. Muchas gracias al Ministro de Salud. Continuamos con las consultas que realizan los medios de comunicación regionales. Esta consulta la realiza San Carlos Digital y Noticias Fortuna para el Ministro de Seguridad. ¿Puede don Michael especificar los distritos de San Carlos con la nueva medida? Con mucho gusto. Me parece que vale la pena repetirlos rápidamente en toda la zona norte. Huatuzo, Cantón completo, Huásimo, Duacarí, Huásimo solo Duacarí, La Cruz completo, Los Chiles completo, Pocosí, los distritos de Colorado y Colonia, Río Cuarto completo, San Carlos, Aguasarcas, Cutris, Pital y Pocosol, Sarapiquí, Llanuras de Gaspar y Cureña, Siquirres, Pacuarito y Reventazón y todo el Cantón de Ipala. Esto no se hace ni al azar ni por casualidad. Se hace basado en la información, en la inteligencia y en los casos que han ocurrido y por eso se tomó la determinación de hacerlo de esta forma. Recuerden, 5 de la tarde a 5 de la mañana a partir de mañana. Muchas gracias a los colegas que participaron de manera presencial. Muchas gracias al ministro de Salud, el doctor Daniel Salas y el ministro de Seguridad y Gobernación, don Michael Soto. De esta forma damos por concluida esta conferencia de prensa. Muchas gracias por sintonizar este enlace informativo. Los esperamos mañana con una nueva actualización de frente a la emergencia COVID-19 al ser las 12 y 45 de la tarde. Muy buenas tardes.